El próximo 31 de octubre, la Iglesia Católica de Acapulco realizará la celebración de una misa en el Cerro del Encinal, ello por los acontecimientos que se han registrado en semanas recientes en dicho lugar, donde las familias buscadoras de desaparecidos dieron confosas clandestinas, de las cuales se han extraído los cuerpos de personas que fueron asesinadas en una montaña considerada sagrada por los acapulqueños debido a la colocación de un Cristo Rey de la Paz en sus alturas, expresó el párroco Juan Carlos Flores Rivas. Este tema es muy sensible, el señor arzobispo de Acapulco va a acudir al Cerro del Encinal a celebrar la Santa Misa por todos estos difuntos. El próximo martes, día 31 de octubre, se pensó hacerlo el Día de los Difuntos, pero como ese día todo el mundo está en los cementerios, en sus recuerdos personales, se va a adelantar martes 31 de octubre en punto de las 9 de la mañana en el Cerro del Encinal, el ejido de Carabalí. Pese a que el camino al santuario del Cerro del Encinal se vio afectado por las lluvias, ya que una parte es pura terracería, eso no será impedimento para realizar la misa. Si no alcanzamos a rastrillar el camino, de cualquier manera la misa se va a celebrar, ya sea en el punto donde termina la carretera pavimentada o, en el último caso, en el pueblo de Carabalí, en su capilla que está a la entrada de todo ese camino. De manera que invitamos a todos los que quieran acompañarnos, especialmente madres de desaparecidos, que vamos a hacer esta oración por ellas, como una forma de reconciliarnos con la memoria de todos esos que han fallecido. Con imágenes de Ignacio Pérez, informo para RTG Noticias, Alejandra Fierro. ¡Gracias!